Sonido y trentes, la salida, un gran trabajo, todo el día, no se va a brillar, que se cansa, todo el día, no se va a brillar. Cuanto potencia y tira, lo tengo las orillas, en una larga fila, salen de sus cuerditas, y a los besos le grita, pero que cada día, y con gran alegría, salen a trabajar. Mi bonita es la sedia, nunca trabaja todo el día, no se va a brillar. Mi bonita es la mixta, no restará miedo a momente. Mi bonita es la trenta, nunca trabaja todo el día, no se va a brillar. Mi bonita es la trenta, no restará miedo aión e a los besos le gritan. Sentada descansando, para por un instante y siguen caminando No la he visto durmiendo, si está de mediodía La pequeña sorbita trabaja sin cesar Mi hija está en la sorbita, nunca trabaja todo el día No se partida en mi casa, no es trabajar No mi hija está en la sorbita, nunca trabaja todo el día No se partida en mi casa, no es trabajar Eso, adelante hormiguitas Todas son hormiguitas, de eso no tengo duda Porque vi que se encuentran y todas se saludan Cuando una se accidenta, llegan las compañeras Y se ven muy inquieta, queriendo cooperar Todas son hormiguitas, nunca trabaja todo el día No se partida en mi casa, no es trabajar Todo el día Vamos la iglesia, usa la mano Todas son hormiguitas, nunca trabaja todo el día Todas son hormiguitas, de eso no tengo duda Todas son hormiguitas, no es trabajar Todas son hormiguitas Adelante hormiguitas ¡Gracias! ¡Gracias!